El de todos los lindos dios, una esposa valerosa y una sede en agonía Cuando los ángeles lloran, tengo todo el amor que muere Cuando los ángeles lloran, tengo todo el amor Un ángel cayó, un ángel murió, un ángel se fue Cuando los ángeles lloran, tengo todo el amor Un ángel cayó, un ángel se fue